La vida difícil es correr, nunca imagino a nadie, tener el poder por la orden de un tercero, la intención descalada y desquiciada de arrancar la vida a nadie, sin importar nunca los colores, las razas, las lenguas, los lugares. Nadie, gracias. Hoy con el corazón roto, destrozado, en 15 tronces grandes, lo único que puedo hacer desde aquí arriba, a todo el mundo le duele, cuando le quitan a alguien, si es verdad que duele un poquito más cuando lo hacen en la puerta de tu casa. Hoy me acuerdo de Barcelona, como otras veces nos acordamos de otros tantos lugares del mundo, insisto, sin importar los colores, las razas, las lenguas, ni quien dice que manda, ni no manda ni en su casa. Lo pensé de mil veces, te lo prometo, esta noche, sin saber si uno tiene que hacer o no hacer, decir o no decir, si hablar o no hablar, de según qué tipo de cosas. Pero me imaginé de repente, un momento, aunque solo fuese un momento de reflexión, porque imaginó que esa reflexión nuestra, realmente de alguna forma llega y traspasa en los lugares importantes donde se supone que toman decisión. Así que, les pido solamente un momentito de silencio, solo un momentito de silencio por las víctimas, porque no perdí a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Verdas, Vamo! ¡Por que heiffer! ¡From que heiffer! Gracias.